El Cormoran Neotropical, también conocido como Vigua, Cormoran Negro, Cuervo de Mar, Yeco, Pato Yeco, Pato Cuervo, es un ave marina que se distribuye geográficamente a lo largo de los trópicos y subtrópicos americanos. Desde los Estados Unidos al Sur, a través de México, Centroamérica y en América del Sur. También se encuentran las Islas Bahamas, Cuba y Trinidad y Tobago. Esta ave tiene un largo total de 70 a 75 centímetros y un largo de ala a ala de 100 centímetros, o sea un metro. Pesa de 1 a 1 kilo y medio. Las aves de las poblaciones del sur tienden a ser más grandes que las aves septentrionales. Es delgado y pequeño, tiene una cola larga y frecuentemente sostiene su cuello en forma de S. El plumaje del adulto es principalmente negro, con un parche en la garganta, amarillo castaño. Durante la temporada de cría aparecen mechones blancos a los lados de la cabeza y el parche de la garganta desarrolla un borde blanco. Los juveniles son de color pardusco. A esta especie es común verla posada sobre postes de alambrados, en algunas lagunas de poca profundidad, siempre cerca o sobre el agua. Es un residente permanente, pudiendo algunas poblaciones migrar al norte, durante el invierno del hemisferio sur. Su dieta consiste principalmente de peces pequeños, pero también come llenacuajos, llanar e insectos acuáticos. El bigua busca alimentos zambulléndose debajo del agua y suele alimentarse en grupo. Son monógamos y procrean en colonias. El nido es una plataforma de ramitas con una depresión en el centro rodeado con ramitas y gramillas. Pone hasta 5 huevos blanquecinos, azulados y blancos. Ambos sexos incuban durante aproximadamente de 25 a 30 días y ambos padres alimentan a los pichones hasta las 11 semanas. A la semana 12 los pichones son independientes y tienen una cámara de cría por año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!